Spike, ese dragoncito que ha estado presente durante toda la serie. Spike ha sido más que un simple ayudante para Twilight, y más que un solo personaje. Nuestro querido amigo ha formado parte de momentos muy importantes. Siendo la mano derecha de Twilight, Spike ha tenido que desarrollar mucha madurez, liderazgo y sobre todo organización, demostrándonos que la lealtad, el trabajo duro y sobre todo el amor por los demás, hablan mucho de una persona. Así que prepárate porque hoy analizaremos 5 curiosidades sobre Spike. Comencemos. Hey, ¿te gustan mis videos? No olvides suscribirte, ya que mucha gente ve mi contenido pero no está suscrita. Recuerda darle a like también para que Don YouTube recomiende el video. Ah, y por cierto, ¿juegas Fortnite? Tengo un código de creador, RamsesXD. Igual que el nombre del canal, así que si quieres apoyarme usando ese código en la tienda, te agradecería millones en serio. Sigamos con el video. Número 5 Esto es algo que ya muchos sabemos, pero aún hay gente que no lo sabe. Los nombres de Miley Little Pony por lo general tienen traducción al español. Algunos ejemplos de esto podrían ser Shining Armor, que en español significa armadura brillante. Pinkie Pie, que significaría pastel rosa. O Rainbow Dash, que es velocidad de arcoiris. Los nombres por lo general tienen que ver con la Cutie Mark o la personalidad del pony en cuestión. En el caso de Spike, su nombre se traduciría como Púa o Espina, haciendo referencia a las púas que tiene en su espalda. Número 4 Un dato muy interesante es que quizá en los dragones también hay tipos diferentes o razas. Esto suena algo obvio, ya que en la serie se muestran de todos tamaños y colores. Pero si nos ponemos a pensar, ¿realmente hemos escuchado sobre razas de dragones? No realmente, ya que son criaturas mitológicas. Sin embargo, si nos ponemos a analizar la serie, puede que Spike se trate de un tipo de dragón muy especial y diferente. Pues Spike no tuvo sus alas hasta bastante tiempo después. Durante toda la serie, no creció mucho, pero al final de la misma incluso estaba mamadísimo. Y si añadimos la vez que se convirtió en un dragón gigante por su codicia, entonces Spike sería el único dragón en sufrir todos estos cambios. Haciéndolo de hecho muy especial. Número 3 Shippings No pueden faltar los ships en un video de curiosidades, ¿verdad? Ya lo hemos repetido miles de veces, pero si alguien aún no lo sabe, ahí les va. Los shipping son parejas creadas en ocasiones por el fandom y otras veces por la empresa en sí. Estos a veces se vuelven canon y otras veces no. El shipping más fuerte que tuvo Spike fue con Rarity. Esto comenzó desde el primer capítulo, donde claramente Spike se enamoró de Rarity. Este shipping duró toda la serie y creo que todos estuvimos esperando que por fin se hiciera realidad y quedaran juntos. Para nuestra desgracia, esto jamás pasó. Por alguna razón, al final de la serie a Rarity se le ve sola y a Spike también. Es como si Hasbro hubiera jugado con nuestros sentimientos. En lo personal era uno de mis shipping favoritos y se me hace una pena que no llegara a pasar. Número 2 A pesar de que tomó tiempo, al final de la serie sí se supo el paradero de los padres de todas las main six. Incluso Hasbro fue más allá y nos mostró a los padres de Skirald, por ejemplo. Pero un dato algo triste, quizá, es que jamás se supo nada de los padres de Spike. Lo único que sabemos es que fue un huevo huérfano que tomó Twilight. Sin embargo, nunca se supo nada de ellos. Ni sus nombres, ni sus rostros, nada. Es algo triste, pero también Spike quedó muy feliz viviendo con Twilight. Incluso él mismo menciona que considera a las main six su familia. Número 1 El doblaje de voz de personajes es todo un arte. Es increíble como los actores y actrices logran transmitir sentimientos como la felicidad o la intriga con tan solo sus voces. Algo bastante impresionante sobre esto también es como solemos pensar erróneamente en el aspecto o el género de la persona que interpreta algún personaje en particular. Por ejemplo, si en alguna serie aparece un personaje femenino, bastante tímido y con voz muy suave, creemos que la persona que presta su voz para este personaje será igual o muy similar. Cosa que, de hecho, en muchos casos no es así. Acá es donde entra Spike. Un dato interesante sobre él es que su voz, tanto en latino como en inglés, es interpretada por mujeres. Específicamente por Cecilia Gómez, en su versión en español, y en inglés es interpretada por Kathy Wieslock. Es gracioso, ya que por lo general pensamos que como Spike es un chico, normalmente su voz será interpretada por uno también, pero esto no es así. Un dato curioso antes de terminar es que la voz de Naruto, este famoso personaje del anime del mismo nombre, también es interpretada por mujeres, tanto en su versión en español como en japonés. Gracias. 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 Gracias.